Hola a todos, hoy vamos a ver los números. Vamos a la de tres. Una, dos, tres. Empezamos en diez, nueve, ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno, cero. ¿Cuántos cafés llevas hoy? Cuatro. ¿Y tú? Uno. Yo creo que sí, yo tomo cuatro no duermo en una semana. ¿Cuántos botones hay en tu camisa? Seis, siete. ¿Cuántas mascotas has tenido? Tres. ¿Con cuántas cervezas te sientes borracha? Con siete. ¿Listo? Gracias. ¿Cuántos dedos crees que tengo levantados? ¿Tres? Le atinaste. ¿Cuánto tiempo llevas viviendo en México? Llevo seis meses aquí, en la Ciudad de México, pero dos años en el país. Once, doce, trece, catorce, quince, dieciséis, diecisiete, dieciocho, diecinueve. ¿Cuánto cuesta un taco al pastor? Quince pesos. Cinco pesos. Depende de a dónde vayas. Depende de a dónde vayas. ¿A dónde cinco, güey? Ya. ¿A qué edad fue tu primer beso? A los quince. ¿A qué edad saliste de la secundaria? A los diez y... no, a los quince. ¿Y tú de la prepa? A los dieciocho. Diez, veinte, treinta, cuarenta, cincuenta, sesenta, setenta, ochenta, noventa, noventa, noventa y cinco, noventa y seis, noventa y ocho, cien. ¿Me lo cambias por un billete de cien? ¿A cuántos minutos estás de tu casa? Con tráfico como cuarenta. ¿Y sin tráfico? Como veinte minutos. ¿Cuántas personas creen que hay en este espacio? Treinta. Veinticinco. ¿Cuántos años tienes? Treinta y uno. ¿Cuántos años tienes? Treinta y tres. ¿Y tú? Veintiocho. Igual que yo, treinta y tres. ¿Qué hora es? Son las tres cuarenta y dos PM. Perfecto. ¿Ya? ¿Cuántos globos crees que hay ahí? Diez. Más o menos. Unos ochenta y cinco. Probablemente. Eso. ¿Ya? Doscientos, trescientos, cuatrocientos, quinientos, seiscientos, setecientos, ochocientos, novecientos, mil. Con eso estamos tablas. Alguien preguntaba en los comentarios que en dónde decíamos estamos tablas. En México lo decimos. Pero si quieres preguntar este tipo de cosas con otras personas que aprenden español como tú. Easy Spanish tiene una comunidad, un espacio en Discord en donde puedes hablar de estas cosas con el equipo de Easy Spanish y otras personas. Además de que según en la membresía que te suscribas tienes diferentes beneficios como transcripciones, ejercicios, vocabulario. Te dejamos más información para que veas la membresía que más te gusta. ¿Cuántos árboles crees que hay en este parque? Quinientos. ¿Tú? Setecientos. ¿Cuántas rayas crees que hay en tu suéter? Ciento dos. ¿Y en tu camisa? Pues si contamos como todas, o sea, una por una. Todas. Los colorcitos, de puros colores, pues unas treinta. Pero si como los contamos por las subdivisiones que tienen por hilos, pues unas ciento cincuenta, muchísimas, trescientas. ¿Cuando sales a comer a un restaurante, más o menos cuánto te gastas? Un aproximado de quinientos pesos. ¿Y tú? Eh, trescientos pesos. ¿Más o menos cuánto pagas del uso? Eh, ochocientos pesos, más o menos. ¿Mensuales? Sí. Novecientos noventa y ocho, novecientos noventa y nueve, mil, mil azulejos en este restaurante Groobies. Mil, dos mil, tres mil, cuatro mil, doce mil, veinte mil, treinta mil, ochenta y ocho mil, trescientos mil. Bueno, me voy a comer un taco o dos tacos o cinco tacos porque estoy emocionada de haber encontrado una taquería vegana. ¿Cuántas piedras crees que hay en esa montaña? Uy, no sé. Así calcula. Pues unas cinco mil. Tú, seis mil quinientas. ¿Y tú? Pues siete mil. ¿Tú? Nueve mil. Seis mil quinientas, uno. ¿Cuántos días crees que has vivido? Más o menos. Trescientos y cinco por treinta y cinco. A ver, cálculale tú. Ok. Más o menos. Dios, no sé, pero en más o menos. No, no lo hagas en serio y ahorita yo te digo más o menos cuántos. O sea, pero ¿cuánto calcularías? Ok. Unos quince mil. Vas muy cerca. Sí, yo tengo treinta y tres y he vivido como doce mil y algo. Ok. Tres millones ochocientos cincuenta y seis. Tres millones ochocientos cincuenta y siete. Tres millones ochocientos cincuenta y ocho. Tres millones ochocientos cincuenta y nueve. Y tres millones ochocientos sesenta. Listo. Mi meta del año de pasos. ¿Cuántos habitantes crees que hay en la Ciudad de México? Como, ¿cuántos? Más o menos. Unos ocho mil. ¿Y tú? No sé. Diez millones. ¿Y tú? Como treinta. ¿Treinta millones? Millones. ¿Cuántos habitantes crees que hay en la Ciudad de México? ¿Dos millones? Veinticinco millones. La respuesta correcta es veintidós millones, aproximadamente. Y en México en total. Es muchísimo más. ¿Cuántos dijo que había en...? Veintidós millones. Bueno, en el Estado y en la Ciudad de México. ¿En México en general? Todo México. ¿Como trescientos millones? Como unos doscientos millones. ¿Ciento treinta? ¿Ciento treinta? ¡Guau! Bueno, ciento treinta, doscientos sesenta y dos mil, doscientos veinte. Más o menos. ¿Cuántos habitantes crees que hay en el mundo? ¿Ocho billones? Hay ciento treinta... No es cierto, si estoy equivocada. Perdón. Ocho mil millones. Ocho mil millones. Y vas muy cerca, ¿eh? Ajá. Realmente cerca. Eso es todo. Gracias. Gracias a Harry aprendí que hasta el día de hoy que grabamos este episodio, he vivido doce mil trescientos ochenta y ocho días. ¿Cuántos días has vivido tú? Escríbelo en los comentarios con número y con letra para que practiques los números. Y nos vemos pronto. Adiós. 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 Adiós.